Es la tercera parte, este es un granado, vean, él la lleva ya, este todo el año está dando, está lleno, aquí tenemos una malva, algunos lo conocen también como geranio, esta le llaman la garra de león, aquí está, este es un manzano, manzana golden, no, manzana red delicious, perdón, sí, una manzana red delicious, aquí ya va creciendo, veanla, aquí tenemos otra malva, pero es color fuchsia, aquí tenemos un mandarino, va creciendo, este tiene su sistema de riego, es un entrenador de raíces, es un tubo de pvc, más o menos de este tamaño, va clavado, hundido, y lo que hace es remojar hasta el fondo, para que las raíces vayan hacia abajo, y le pones grava adentro, para que no se tape y pueda seguir pasando el agua, esta es una nochebuena, esta, ahí la lleva también, esta es otra malva, color rojo, por acá, aquí hicimos este invento, es una pared, con unas palets que había, tarimas, como las conozcan, aquí tenemos un rosal, que le llaman el rosal de los siete hermanos, algo así, vean, aquí tenemos otro, este solo lo llaman Teresitas, estas son de sol directo, aquí tenemos otro rosal, aquí tenemos otra Teresita, este es otro rosal, miren ahí va saliendo, este botoncito, este, otro rosalito también, este es como color, como color este, como color melón, color mamey, las flores, ahorita esta lo que vamos a hacer, la vamos a cortar aquí, a esta altura, y lo que hacemos es que, la estamos incitando a que florezca de nuevo, si lo cortan así, miren aquí había, aquí tenía una flor, lo cortamos, y lo que hacemos es, invitándola a que florezca otra vez, y así podemos tener botones, más seguido, entonces ya estas ya que están así, y hay que cortarlas, esta también, ya va saliendo aquí otra, aquí tenemos, este es un jitomate, miren, se pueden ver que ya están aquí, este es un jitomate, ahí van saliendo otras, y esta es la flor, ahí van ya, está floreando todavía, este es una, una malva, que me encontré, reutilizamos esa, esa taza, del baño, y este tiene un color muy bonito, diferente, no es ni roja, ni fuchsia, es un color diferente, cuando la compré, no sabía que flor era, la compré, y dije esta mera, nada más se le veía las, las hojas, no tenía flor ni nada, y miren, salió muy bonita, y allá tenemos otro rosal, ahí tenemos otro, este es un árbol, se llama farolito japonés, este lo vamos a dejar, como unos tres metros nada más, y ya que se haga frondoso, acá tenemos otro, este es otro farolito japonés, también lo mismo, vamos a dejar unos tres metros, y ya que se haga frondoso, por eso lo pusimos aquí, estos, aquí, son truenos, que queremos tapar este espacio, que sea más, este, como más privado, aquí tenemos otro Mahawa chiquito, vean, ahí va saliendo, están pegando las hormigas, pero yo no soy mucho de, de exterminarlas, ni de matarlas, yo soy también de, pues tenemos también que ayudar a, a que todos los seres vivos, este, coman y sobrevivan, entonces aquí también tenemos truenos, miren este es un trueno, este es otro, y este trueno lo voy a dejar de árbol, no de arbusto, lo quiero dejar de arbolito, y aquí tenemos otro trueno, que está aquí escondidito, ahí está, aquí tenemos unas, unas parras, son tres, una, dos, y allá está la otra, esas parras, fíjense que antes yo les trataba de dar forma, pero siempre se secaban, entonces este año, decidí, dejarla, decidí dejarla, a su espacio, a su tiempo, a la libertad, pues, que crezca como ellos quieran, aquí tenemos, se llama amor de un rato, está muy curiosa, no es que la cambiamos de maceta, y se resintió, pero ahí va ya floreando, nos va sacando ya esta hoja, y floreando, esta, esta macetita, esta planta, da flores de color amarillo, fiusa, rojo, y blanco, si, cuando, y todos los colores, los suelta, a la vez, hay momentos entonces, que tenemos flores de todos los colores, aquí tenemos una corona de Cristo, chiquita, aquí tenemos una piña, aquí tenemos un trompo, entonces, esta piñita, aquí tenemos, aquí tenemos unos alcatraces, que, los acabo de trasplantar, voy a ver si se me dan aquí bien, porque estaban en otra maceta, pero, como se pueden dar cuenta, crecieron mucho, y perdieron fuerza, aquí este, garrafón de agua, le di ese uso, aquí tenemos romero, huele muy rico, aquí tenemos, un, gardene, la gardene, igual que la, que la rosa, lo que hacemos es que cuando, ya sale la flor, y se empieza a poner amarillita, café, la cortamos, para que puedan salir más, más botoncitos, miren aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, entonces, le ayudamos a la planta, y aquí tenemos, esta es una, hortensia, pero también como la trasplantamos, pues está, un poco triste, y aparte la, la flor ya tenía mucho tiempo, entonces ya estaba también este, aquí están saliendo hojas nuevas, vean, por eso digo que se resintió, no se murió ni nada, pero la hoja, la flor ya tenía mucho tiempo también, aquí tenemos, que se llama rosa del desierto, es una suculenta, y acá tenemos, esta es una hierbabuena, esta es otra corona de Cristo, ese es un alcatraz blanco, si se pueden dar cuenta, las hojas son verdes totalmente, y eso significa que el alcatraz es blanco, cuando tiene este tipo de hojas, largas, y como con puntitos, se pueden ver ahí como, transparencias, ese que sí que es de color, y acá tenemos otro alcatraz también, ese también es de color, he visto que les gusta mucho, estar como apretaditos, en macetas pequeñas, aquí tenemos otro alcatraz también de color, ya va sacando hojas nuevas, esperemos que ya pronto salga la flor, aquí tenemos una gerbera, esta gerbera la trajimos sin flor, y miren ya, gracias a Dios ya floreó, está muy bonito el color, que nos dio, y ahí la estamos cuidando, esta le digo que es una rosa, de castilla, salen blancas así chiquitas, este es el otro rosal, que estaba por acá escondidito, y tenemos aquí, este es, trueno de Venus, aquí está pegado junto con la, con la camellia, y esta, es una planta sensitiva, en algunos lugares la conocen, como la sentida, porque miren, que la sentida, que luego luego se siente, y se cierra, y esta es una camellia, ahí va, la estamos, este, queriendo que se adapte, porque es de sombra, y aquí le está dando un poquito el sol, y por eso se queman un poquito sus hojas, pero estamos viendo, a ver si logramos que se adapte, aquí a este lugar donde está, como pueden ver, le pusimos aquí, un pedazo de lámina, para darle sombra, pero como le da el sol, como de las, desde las 5 de la tarde, más o menos, hasta las 8, ahorita, con la posición que tenemos, este, estamos viendo a ver si logramos adaptarla, y si no, pues, le vamos a tener que poner, una sombra total, para que nada más le pegue, la luz de, de reflejo, y no directa, entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos algunas macetas, este, tenemos que limpiar ahorita, vamos a limpiar esa hierba mala que sale, y pues este es otro rinconcito, donde, pues mi esposa tiene, sus plantas, y este año si dejamos, ahora si quiere ser, a libertad, este, estas parras, porque años pasados, les daba forma, les dejaban nada más un tronco, para que se fueran derecho, hacia aquella palmera, y no, se me secaban, este, ya no, no crecian más, y ahorita estamos dejándolas así libres, lo que sí también investigué, es que no les gusta mucho agua, es una regada, dos, a lo mucho, por semana, entonces ese es nuestro rincón de plantas, ahí tenemos otro frutal también, y pues eso es todo, espero que les guste, y que nos dejen comentarios, también, alguna sugerencia, verdad, porque uno pues nunca termina de aprender, y tampoco, este es el motivo de esto, nada más para enseñarles también, y que nos puedan dar su opinión, acerca de, de lo que aquí se les enseña, y se les muestra, y pues también esto, esa es una rastrera, se me olvidó presentárselas, esta también ocupa muy poquito agua, y te digo, más que nada, la, la intención del canal, es para que en un futuro, mis hijos, mis nietos, y además familia, que venga después de mí, las próximas generaciones, este, pues puedan ver, no, puedan ver cómo inició este proyecto, puedan ver, cómo lo, lo plantee, y que si mis hijos, este, cuentan, cómo era yo, pues también que, que tengan la facilidad de, de verme, y de reconocerme, y, y pues estar disponible, cuando, cuando me extrañen, gracias, gracias,